Darle a conocer algunas medidas que se están adoptando en el país, le indicaba que estamos viviendo una reapertura, sin embargo, las autoridades están adoptando otras medidas. Por ejemplo, lo que ocurre en San Pedro, La Laguna, en Sololá, a partir de este viernes, el municipio queda totalmente cerrado. Esto porque han aumentado los casos de COVID-19. Autoridades municipales del municipio de San Pedro, La Laguna, Sololá, dieron a conocer este día en conferencia de prensa el cierre total del municipio. Esto debido al aumento de casos de coronavirus que empezará del día viernes 21 de agosto y culminará el 6 de septiembre. Si ustedes vienen de turismo a San Pedro, La Laguna, no vengan, que estos días estará totalmente restringido el ingreso para turismo. Lamentablemente hay negocios que han roto los protocolos y esto nos lleva a tomar estas determinaciones. Durante estos días no se permitirá la apertura de hoteles ni restaurantes. El servicio a domicilio seguirá funcionando. Las ventas callejeras no deben de estar después de las 5 de la tarde. Todos, ninguno puede estar vendiendo a las 5 de la tarde. Pero tenemos que poner un control a esto, ya que algunos de los positivos estuvieron en la celebración de la actividad del día sábado. Una persona tuvo conversación con 15 personas y eso es lo que le está dando seguimiento al centro de salud para que esto no se propague y que se tenga el control de las mismas. Nuevamente se le hace un llamado a la población a guardar la calma y seguir con las medidas implementadas por autoridades de salud. Desde el departamento de Isololá, reporta Mario Guzmán. Y la participación en estas concentraciones provocó que las autoridades tomaran estas medidas. Las autoridades indicaban que una sola persona tuvo contacto con por lo menos 15 y esta persona estaba contagiada de COVID-19. Las autoridades del Ministerio de Salud están realizando un rastreo para identificar a estas 15 personas que probablemente también se verían afectadas con la infección de COVID-19. Es parte de la información que ocurre en San Pedro La Laguna, un municipio que quedará cerrado a partir de este viernes 21 de agosto hasta el 6 de septiembre.